Y la pregunta dice... Juan Pablo Quiraltó habrá ayudado en la parcela del suegro este fin de semana. ¿Cómo se comprometió? Porque tu suegro dijo que no eras capaz ni siquiera de pasar el rastrillo de Jardín. ¿En serio? Es verdad. ¿Que no eras capaz de ensillar la yegua? No. Tenemos imagen. Tuve un fin de semana muy agotador. Están nerviosos JP. Tuve un fin de semana muy agotador. De mucho trabajo, incluso estuve con Angélica. ¿Estuvimos trabajando hasta tarde de noche? Vi el evento que estés animando. Sí, sí. Tuve una jornada muy agotadora. Fio de semana. Alto el fuego. Me fui al Monticello. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Me fui al Monticello a descansar. ¿Para qué hay, jepo? Yo te iba a preguntar. Ocha, hazle la foto. Grabáte la foto. Grabáte la foto, mira. ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está la foto? Ahí está. A ver. ¿Pero a dónde sacaron esa foto? Te pillamos, compadre. Te pillamos, compadre. Esa fue la franquia que me sacó esa foto. Mira, cachai que el viernes llegamos de aquí del programa. Fuimos a hacer un trámite y nos fuimos para el Monticello. ¿De acuerdo? Claro. Y yo dije, ya, mi amor, me voy a poner el traje de baño. El short corto. Y mientras tú te pones tu traje de baño, yo voy a estar acá un ratito. Y me debo haber quedado dormido por lo menos una hora. Oh. No. Pero la Francisca mandó esa fotografía. Pero discúlpame, tú eres un papas nata. ¿Por qué? ¿Cómo se iba a ayudar? ¿Un papas nata? ¿Un papas nata? ¿Un papas nata? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Estoy cansado, mira. ¿Qué cansado que significa papas nata? Vamos a buscar. No sabe. Esto es un papas nata. Mira, le hago todo a mi suegros. Le lavo, le plancho, le hago la comida, le pongo la montura a los caballos. ¿Verdad? Voy y plancho cuestiones. Hago de todo justamente para ayudar a mi suegros. Yo necesito, tengo que tener cinco minutos para descansar. ¿Y a qué hora era eso, oye? No, esto eran las cinco de la tarde. Pero ya estaba, pero he hecho bolsa. Y hay registro del trabajo, ¿no? ¿Hay registro del trabajo? ¿O no hay fotos del trabajo? Sí, bueno, es post-trabajo. Es post-trabajo.